Música Primeramente, para meternos en este emprendimiento Nosotros nos capacitamos y gracias a Dios Pues las oportunidades que nos ha dado el gobierno de capacitarnos Entonces es con el objetivo de desarrollarnos como productores Y ahora no necesitamos como dicen 50 o 10 o 5 manzanas Los pequeños productores podemos producir en esta área que usted mira Que es un terrenito de 10 por 30 Nosotros establecimos este estanque de 6 metros cúbicos Y nos da un total de 32 metros para obtener 28 mil litros de agua Y poder sembrar este 1500 tilapias Estas 1500 tilapias nosotros las estamos engordando Con el objetivo de producir carne Carne sana, carne orgánica Aprendimos a establecer este sistema Que es un sistema de recirculación de agua Donde esta agua pasa por unos filtros mecánicos Luego por un filtro biológico Luego retorna al estante Y este proceso continuo durante las 24 horas Entonces nosotros estamos manteniendo la oxigenación Libre de amonio Haciendo el desdoblaje a través de los filtros de la bacteria Y así mantener sano nuestro peso Luego esto lleva un proceso de entre 5 o 6 meses Para nosotros poderlo llevar a un peso máximo De una libra a libra 500 gramos O 600 que ya es comercializable Entonces nosotros actualmente estamos dando a 62 cordobas la libra Y de los cuales ya hemos vendido casi 750 libras Entonces si ustedes miran Hacemos número la relación de 700 por 72 cordobas la libra Este nos da resultados O sea que resulta, renta, tener esto Entonces esto viene a mejorar el nivel de vida A contribuir con la seguridad alimentaria En un pequeño espacio Si podemos producir Entonces si podemos salir adelante Todo es que nos empeñemos Que nos dediquemos Y que tengamos paciencia Porque esto hay que esperarse 4, 5, 6 meses Mantener el control del agua Y todas esas cosas que nosotros hacemos Porque nosotros hacemos controles químicos del agua Nosotros miramos el pH Medimos el amonio, los nitratos Y ver de qué manera nuestros pececitos Estén seguros, estén bien Para así vender calidad Vender calidad Porque el pescado es una carne bien apetecida Pero tenemos que garantizarle A los que nos compren De que están comprando Una carne orgánica Carne de calidad Estamos en la finca de Don Manuel Corea Un protagonista que está con el emprendimiento de cultivo de peces En este caso de tilapia Él cuenta con tilapia gris y tilapia roja Son dos especies similares Él realiza el cultivo en un estanque circular de geomembrana Tiene aproximadamente 6 metros de diámetro Y realiza el cultivo en un sistema semi-intensivo ¿Por qué semi-intensivo? Porque hace tratamiento en el agua En cuanto a la oxigenación Hace un sistema de monitoreo quincenalmente Hace mostrados de crecimiento Y de longitud total de los peces Que se hacen cada 15 días Esto se hace para hacer el ajuste de la reacción alimenticia Ya que los peces conforme van creciendo Las demandas de proteínas Y requerimientos nutricionales van cambiando Igual con la frecuencia alimenticia También el señor hace un recambio de agua Cada 15 días Él está empleando un sistema de cerro-recambio Ciclo cerrado En donde el agua no se desperdicia Siempre está en constante movimiento Es un sistema que se está haciendo muy Empleado por productores a nivel nacional Principalmente en la zona saca Y en donde no tiene acceso a fuente de agua natural En donde tiene también acceso solamente a agua potable Entonces es un sistema que se emplea mucho Y se aprovecha mucho para el cultivo de peces Pudimos observar que el señor está dando alimento natural ¿A qué me refiero con alimento natural? Un alimento que encontramos disponible en la finca En la parcela Generalmente nosotros como en Pesca Hacemos capacitaciones de nutrición y alimentación de peces Para que el productor pueda utilizar los insumos disponibles En su finca Para elaborar alimento artesanal Nutricionalmente completo Para que pueda suplementar la dieta de los peces Nosotros venimos haciendo este trabajo Esta agua nosotros le venimos dando el mejoramiento A través de las mediciones que hacemos con nuestros reactivos químicos Que nos van dando el parámetro del estado En que se deben manejar los peces Que es el estado idóneo para ellos Entonces si nosotros encontramos problemitas Por ejemplo de que el agua se nos está poniendo ácida O se nos está subiendo Y a niveles para eso tenemos los reactivos químicos Que son los que nos dan los parámetros Y nosotros inmediatamente corregimos cualquier fallita Que ahí se nos presente Y aparte de eso La limpieza que estamos haciendo en nuestros filtros mecánicos Y garantizando sobre todo la alimentación de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!